Listos maestros, padres de familia y alumnos del Centro de Educación Básica, José Cecilio del Valle del Barrio Suyapa, en este retorno a clases 2024. Agradecer a Metro Treves que siempre cubre estas notas importantes, que esta es una nota positiva hoy, gracias al Señor, hemos comenzado lo que es el año escolar con mucha alegría, mucho entusiasmo. Los padres de familia desde las 6 y media, convocamos para las 7 y desde las 6 y media ya estaban acá, si usted puede ver ya son las 8 y media y siguen todavía con entusiasmo, ya conocieron a sus maestros, maestros muy capacitados, con mucha experiencia, que van a atender a los niños con mucho amor, con mucha disciplina. A dar lo mejor, gracias al Señor, este año es de mucha bendición, porque hemos empezado con muchas cosas positivas, mucha gente que se ha proyectado con apoyar al centro, con donación de pintura, donación de aire, donación de mano de obra, y eso nos alegra, porque la gente está confiando en nuestros maestros, en mi persona como director de cabeza, que soy de este centro, entonces nos sentimos alegres, y siempre haciendo las cosas con transparencia. Para este centro educativo, la matrícula ha aumentado, afirmó su director. Estamos contentos, verdad, de que hemos empezado bien, verdad, y que la matrícula sigue aumentando, gracias a Dios, pasamos la matrícula el año. El año pasado cerramos con 435 alumnos, ahorita tenemos 470, confiando que vamos a llegar a los 500, porque faltan más jóvenes que vengan a matricularse, entonces hacemos un llamado al padre de familia, verdad, que venga, que venga, que aquí todavía tenemos cupo, verdad, gracias al Señor, pues, lo que es séptimo grado, esperábamos dos secciones, pero hoy podemos dar fe que tenemos las tres secciones para aperturar otra tercera sección, entonces gracias al Señor que, como le digo, el padre de familia está viendo que estamos haciendo las cosas como en realidad a ellos les gusta. Para el buen funcionamiento de los centros de estudio debe existir un buen trinomio. Correcto, aquí hacer funcionar lo que es el trinomio es muy importante, porque sin el padre de familia no podemos sacar adelante este barco, las necesidades son muchas de nuestro centro educativo, sabemos que el gobierno pues está haciendo lo que puede y que las necesidades son muchas, pero en este caso sí agradecerle infinitamente al actor principal que es el padre de familia, porque él está apoyando al máximo, porque las necesidades son muchas, nosotros ya fuimos claros que lo que vamos a hacer es cuando tengamos una necesidad, vamos a consultarle al padre para que nos apoye, porque gracias a Dios no estamos cobrando, no le estamos generando ningún gasto al padre de familia, pero el padre de familia sí conoce de las necesidades que existen en nuestro centro y ellos han dicho presente que sí nos van a seguir apoyando. Para Metro TV y Radio Ilusión a 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.